Amigos, estoy con el presidente de WorldVentures, Eddie Head, que se acaba de platicar la visión de lo que va a ocurrir en los próximos dos años para llegar al billón de dólares. Eddie, en light of all the changes that you talked about, the vision that you casted for the next couple of years with technology, how does that unite with the potential of the Spanish-speaking market? Well, we are actually emphasizing the Spanish-speaking markets right now in a way that we've never done so before. De hecho, ahora mismo estamos enfatizando los mercados de habla hispana como nunca lo habíamos hecho antes. There's been a lot of interest in Central America and South America. So, we're taking extra time to translate all of our materials. Estamos tomando tiempo extra en ese momento para traducir todos los materiales. And focusing a lot of our marketing against the Canadians of the Hispanic market here in the United States first. Y enfocando todos los materiales que tenemos para adaptarlos a la cultura Latina, primero aquí en Estados Unidos y después en el resto del mundo. That's right. La idea es que vamos a abrir primero el mercado aquí en Estados Unidos y después vamos a expandir a México, Centroamérica y Sudamérica. Exactamente. So, the vision we have for the Americas is bigger than we have for even the Hispanic market here in the United States. La visión que tenemos para toda Latinoamérica es más grande, aunque la visión que tenemos para Estados Unidos. So, big, bright future together, that's what I would say. Hay un futuro brillante y grande juntos para nosotros. Thank you. Thank you so much, Eddie. You're welcome. Vamos, came in con nosotros.